Y jamás volví a escuchar negativos. Y esto es para no escuchar negativos. Entonces yo enseñé a mis líderes a que no hablaran negativos. Y no volví a auspiciar gente negativa. Yo voy a una persona, yo veo que es negativa, y yo le digo, no, tú no tienes tiempo. Quédate ahí quietica. ¿Saben por qué? Porque cuando tú llevas negativos al negocio, el negativo lleva a otro negativo. Porque Dios los hace y ellos se juntan. El negativo lleva a otro negativo, y entonces van a un evento como ese y dicen, ay, no, no, no me gustó. Me pisaron. Empiezan a criticar detalles. Y los llevan a la junta de negocios a las que se va cada ocho días, y una señora o un señor de esto le dice al otro, ¿viste cómo hablaba la señora? Gritaba mucho. Pero yo no creo que no sé qué. Y la otra le dice, ¿cierto que a mí también me pareció? Y buscan a otro que se apalanque con ellos y le dice, ¿verdad que a ti también te pareció? Sí, a mí también me pareció. ¿Cierto que a ustedes también les pareció? Y juntan ocho. Y dicen, no, matémonos todos. ¡Pah! Y se matan todos. Y se van llevando cuatro de los otros también. Entonces yo aprendí a ponerme esto y a no auspiciar gente negativa. Los negativos tienen que trabajar toda la vida. Punto. Por tontos. Por no leer los libros. Para los negativos hay una varilla lista ahí. Punto. Ahí hay varillas. Punto. Si no quiere cambiar su vida, ahí le tienen su varilla. Ahí le tienen su varilla. Si la persona no quiere cambiar su vida, ahí le tienen su varilla. Eso es impajaritable, señores. Y aprendí una cosa. No le rueguen a nadie. Jamás le rueguen a nadie. Tengan postura y actitud. Que el liderazgo es eso.